La nueva generación del Peugeot 3008 desembarca en el mercado con un frontal rediseñado, un puesto de conducción mejorado y nuevas funciones de ayuda a la conducción. Una actualización con la que la firma del León pretende seguir sacándole partido a este SUV que presume de liderazgo en su segmento. La mayor parte de los cambios los apreciamos en la parte delantera. Aparece una nueva calandra sin marco que se extiende bajo los faros. El logo luce ahora sobre el capó y el paragolpes presume de unas entradas de aire marcadas en negro brillante. Los grupos ópticos se han renovado totalmente. Los traseros lucen un nuevo diseño de la garra típica de Peugeot e incorporan intermitentes secuenciales. Ahora el 3008 ofrece la posibilidad de optar por el Black Pack en las versiones GT y GT Pack, con detalles como el tono Dark Crown en la calandra y el León, o el negro satinado en las molduras de las aletas delanteras, la parte inferior de las puertas, el techo o las llantas de aleación de 19 pulgadas. En el interior, el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas ofrece imágenes de calidad con mayor contraste y legibilidad. La pantalla táctil central se ha renovado, creciendo hasta alcanzar las 10 pulgadas. Entre las nuevas ayudas a la conducción se encuentra la visión nocturna que detecta peatones y animales en malas condiciones de visibilidad. La frenada automática de emergencia es de última generación y aparecen equipamientos como el asistente de posición en el carril, el reconocimiento ampliado de señales de tráfico y en las versiones con caja de cambios automática EAT8 el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go.